Teletón informa, el milagro ya comenzó. El Nacional Monte de Piedad, una institución de asistencia privada, donará un peso por cada peso que la sociedad aporte. Este es el mejor incentivo para que todos demos con entusiasmo y ayudemos a nuestros niños con discapacidad física. Únete a este gran proyecto de unidad nacional. Teletón, juntos haremos el milagro. ¡Gracias!